Mi nombre es Alan Guerra, soy entrenador de triatlón de la ciudad de Chihuahua. Mi equipo se llama Entrena Hoy. Tenemos a niños, jóvenes y adultos. Estoy en el nivel 2 de Bertri. Quiero presentarles un video con un entrenamiento de potencia aeróbica. En esta ocasión será de ciclismo. Vamos a trabajar 8 repeticiones de 2 kilómetros con una recuperación de 2 minutos. Las zonas de entrenamiento se dividen en anaeróbicas y aeróbicas. Los entrenamientos anaeróbicos son aquellos donde la producción de energía no requiere oxígeno y son de corta duración. En los entrenamientos aeróbicos la producción de energía sí requiere la presencia de oxígeno y por lo tanto pueden tener una mayor duración. Dentro de estas zonas aeróbicas, la de mayor intensidad se denomina potencia aeróbica. En esta se genera la mayor producción de energía en el menor tiempo posible. Les vamos a mostrar un ejemplo de un entrenamiento de ciclismo de potencia aeróbica. El volumen que se debe manejar por semana en un entrenamiento de este tipo es entre 40 y 60 kilómetros. Lo debemos de dividir entre por lo menos 3 sesiones con unas distancias entre 15 y 20 kilómetros por cada sesión. Y ya dentro de cada sesión podemos dividirlo en repeticiones que van desde 2 kilómetros a distancias más largas dependiendo de la capacidad del atleta. Siempre debemos de buscar que no pase de los 8 a 12 minutos como máximo para que se pueda mantener dentro de este margen de potencia aeróbica. Lo ideal es manejar entrenamientos entre 3 y 6 minutos pero esto lo podemos manejar de acuerdo a la capacidad de cada atleta. Las referencias que podemos utilizar para medir la potencia aeróbica son la frecuencia cardíaca máxima, el consumo máximo de oxígeno, la velocidad aeróbica máxima o la potencia aeróbica máxima cuando podemos tener estos referentes. La intensidad a la que se debe entrenar es entre 90 al 95% y esto nos genera una concentración de lactato generalmente entre 8 y 12 milimoles. Los métodos utilizados para la potencia aeróbica son los fraccionados que son repeticiones largas o intervalicas o los extensivos de duración media. El sustrato energético que se utiliza para un entrenamiento de potencia aeróbica es el glucógeno y la vía energética es la glucólisis aeróbica la cual requiere la presencia de oxígeno como mencionamos anteriormente. La recuperación que debemos dar entre cada repetición debe ser entre 2 y 3 minutos como máximo y por sesión debemos tomar un descanso de 48 a 72 horas. El tipo de fuerza que se utiliza en un entrenamiento de este tipo es la fuerza resistencia mixta. Agradezco al equipo de alumnos de Entrena Hoy y a los entrenadores Carlos Macías y César Martínez por su apoyo en la realización de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!